Te presentamos la opción perfecta para tu salón, el sofá cama Berlin Plus. Combina utilidad y elegancia para que tú puedas convertirte en el mejor anfitrión. Disfruta de un elegante sofá durante el día, ideal para tus visitas o ratos de relajación en casa, mientras que, gracias a su tirador, transfórmalo fácilmente en una cómoda cama para la noche. El Berlin Plus se adapta a tus necesidades, al mismo tiempo que da un toque de sofisticación a tu espacio. Entre una amplia gama de telas, elige la que mejor refleje tu estilo y empieza a disfrutar de cada momento de descanso. Pintadecolchones.com, la fábrica de tus sueños.